Con gran entusiasmo y desde tempranas horas de la mañana de hoy, miles de hispanos y dominicanos en particular salieron a votar masivamente para elegir entre Hillary Clinton y Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Realizamos un recorrido por algunos centros electorales del Alto Manhattan, donde la candidata demócrata Hillary Clinton goza de mucha simpatía entre los dominicanos. Soy demócrata siempre, aparte de eso ya representa los intereses de nosotros aquí en este país de los inmigrantes. Y votamos por Hillary Clinton, que yo creo que es una mejor opción. Porque somos nosotros los hispanos que vamos a hacer que Hillary Clinton sea la próxima presidenta de Estados Unidos de América. El senador Adriano Español, candidato al Congreso de los Estados Unidos, dijo que con sus ataques a los latinos, Donald Trump despertó un gigante dormido. Yo creo que refleja el entusiasmo que hay en todo el país, particularmente con los votos latinos, que se han manifestado de gran manera, ya que el discurso, el debate político durante los últimos 6 o 7 meses fue muy ácido, muy intolerante, amenazando y golpeando a la comunidad nuestra. Yo creo que hoy le vamos a dar una elección cívica al país. Muchas gracias a la comunidad dominicana por hacer historia este año en salir, en romper el récord, saliendo a votar no solamente por el senador Adriano Español, sino también por Carmen de la Rosa, Hillary Clinton hoy y también por mí. Así es que es verdad, el gigante que se ha despertado. Además de Adriano Español, entre los candidatos de origen dominicano postulados a diferentes cargos selectivos por el partido demócrata, son Marisol Alcántara y José Peralta al Senado Estatal, Carmen de la Rosa y Víctor Pichardo como asambleísta, y Rafael Espinal a la Asamblea Estatal, componen el equipo criollo. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.